De mis múltiples andanzas por este mundo Tendría mucho que contar Sobre padres imperfectos e hijos imperfectos Y sobre la pérdida y el amor He aprendido que los viejos espíritus no suelen involucrarse en el mundo de los humanos Pero en ocasiones lo hacen Quiero contaros una historia Es una historia que tal vez pensáis que ya conocéis, pero no es así La historia Del niño de madera ¿Dónde estoy? Tengo la sensación de que has estado antes aquí El niño de madera con el alma prestada Sed su hijo Llena sus días de luz Te llamaremos Pinocho Oh, menudo día, menudo día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.